De hecho, lo del puti era el final porque tenemos que pedir que nos maquillen, así que... Tu fiesta te espera arriba, tu fiesta te espera arriba, eso pasaba en calm, tu party, sería la traducción lo de tu party te espera arriba, si, 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 ya he pillado, joder, estoy más en la mierda, justo en calm, cuando vas a hacer lo de, si, si, ya recuerdo, ya recuerdo, vamos a hablar con la pava esta, y ahora si que se nos estriguerea lo del puto vestido de seda, disculpe, aquí se damos un traje, quizás lleve un poco de tiempo, podéis esperar porque su padre, que es el costurero, no está disponible, ¿cuál es el problema? Bueno, mi padre, que es el dueño, está muy bajo de moral últimamente, es quien hace todos los trajes, le tenemos que motivar, y no hay mayor motivación que la que le vamos a dar, digamos, y ¿dónde está tu padre? Lo más seguro que emborrazándose en el bar, de modo que lo que estás diciendo es que no podemos conseguir un traje a menos que hagamos algo respecto a tu padre, ¿no? Como siempre, los héroes de cualquier historia, solucionando todos los problemas del mundo, eso es, lo siento, ha causado muchos problemas. Exclamación, ¿me ayudaréis a recuperarlo? Ya. Bueno, o sea, ahora es en plan, antes nos han mandado a comprar a una tienda, a una máquina expendedora de supuesta proteína líquida, que eran putos condones, o gel durex de super placer, nos han mandado a comprarle, a hacerle un recado, a comprarle una cosa, sin darnos la pasta que me la he tenido que gastar yo, que he tenido que reiniciar el juego porque no tenía pasta. Y ahora, o sea, está en su puto negocio, que no vende una mierda porque su padre no quiere trabajar, y le tenemos que solucionar nosotros la movida, o sea, ocúpate de tu puto negocio, ¿no? Pero bueno, cosas del guión, supongo. Bueno, si no hacemos algo nos quedamos sin traje, ¿no es cierto? De veras, por favor, yo haz al viejo chiflado de mi padre, yo ya no sé qué hacer. Vale, pues haremos algo. Vamos, Cloth. Y Cloth está todavía un poco mosqueado, en plan, no sé si me sigue convenciendo la puta idea, pero bueno. El colega, el padre de la dependiente de la tienda de moda, es nada más nada más que este pago. Y tenemos que contestarle específicamente lo que voy a contestarle yo, para que nos dé el vestido de seda. O sea, cualquiera, de hecho, oh, tenía que haber guardado la partida por si me equivoco, que no lo tengo seguro al 100%. Durada la ranta, que flipas de lo que estoy rajando hoy. Como siempre. El caso es, era segunda opción, segunda opción, y nos da el vestido de seda. El traje de seda, que es el que necesitamos. Pero me suena que siempre me equivoco al dar segunda opción, segunda opción. O sea, no que me equivoque por manco, sino que no es segunda opción, segunda opción. Bueno, entonces, lo veremos si me da el vestido de seda. Pero tenía que haber grabado antes porque no estaba muy seguro. Disculpe, ¿es el padre de la chica de la tienda de modas? ¿Yep? Soy el dueño de la tienda de modas, pero no soy su padre. Fue shock. Yo no dije eso. Sí, lo acabas de decir. O he leído mal. ¿Puedo hacerme un traje? No hago ropa masculina. Bueno, es que no quiero ropa masculina, tampoco. Tampoco tengo ganas de hacerlo justo ahora. Close, espera aquí un segundo, voy a intentar hablar con él. Sí, sí, tú habla. Porque ya te vas a tomar algo. Y simplemente se da la vuelta y ya no escucha misteriosamente nada, pero bueno. ¿Sabes, señor? Aunque solo fuese por una vez, le gustaría vestirse con una chica. De manera que por eso quería un traje elegante para él. ¿Qué? Un tipo duro como ese. Entonces, ¿qué te parece? ¿Le haré uno? ¿Le harás uno, supongo? Su fiesta le espera aquí arriba, así. Pudiera ser interesante. Me estaba aburriendo ya un poco de hacérselo trajes normales. Le faltaba motivación al pavo. Le hemos inspirado con la musa señorita Claude. Entonces, ¿lo hará por nosotros? Y a veces sí, ¿qué cojones? Bueno, de acuerdo. ¿Qué clase de traje deseas? Segunda opción, segunda opción. Pero vamos a... Por si acaso me estoy equivocando, vamos a... A tratar de pensar un poco. Como sé que necesito el traje de seda. La seda es suave, pero también es elegante. Hostia, puta. Era segunda opción, segunda opción, pero no sé. Brillante que reluzca. La seda... Es que brillante que reluzca no es lo mismo. Vamos a jugárnosla con lo que recuerdo, pero no tengo ni puta idea. Ya lo tengo. Te diré que tengo un amigo con los mismos... What the fuck? Se lo comentaré. Ok, vale. Espera, espera hasta que pueda... Mejor que te follen. Vale, ahora vamos directamente. Mágicamente, el pavo se te transporta porque es más rápido que nosotros. Porque, yo que sé, hacemos el... La ruta más corta en el menor tiempo posible hacia la tienda. Pero, wow, ha llegado antes que nosotros. Oh, ya estás aquí. No solo llega antes que nosotros, sino que... Le ha dado tiempo a... A hacer bocetos, a confeccionarlo, a coserlo. Todo, sin las medidas y sin nada. Y... Se ha teletransportado. Y no solo se ha teletransportado, sino que con su impresora 3D chunga futurista. Ha terminado el puto traje. Y lo he hecho bien. Vestido de seda recibido. O sea que... Menos mal que no he necesitado... Volver a cargar el safety y todo algo. Ahora mismo tengo 3 de los 5 objetos clave que necesitamos. Y tengo 3 de los correctos. Lo siguiente, por... Por pura eliminación, es... O la peluca rubia. Para lo cual tengo que ir al gimnasio a echarle un... Un pique de sentadillas al hermano no sé qué. O ir al puti y pedirle a las señoritas que me maquillen. A ver, a ver... Caminas muy lento, máquina. Sí, es que hablo mucho. Hablo demasiado. Caso importa. De cualquier modo hemos conseguido un bonito traje. Ok, así que ya tengo el elemento clave vestido de seda. Y vamos a hacer ahora... Creo, 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 creo que vamos a ir al puti. Vamos a ir al puti. Vamos a pillar la tarjeta de acceso al club. Que nos lo da este tío. No puedo decirme... Toma, llévate esta. No podrás vivir sin ella. O sea, no podía decir... Obviamente, clave, tarjeta de miembro del puti club recibido. Y ahora, bueno... Esto... Esto mola bastante. Con... Bueno, con Johnny ya... Con Johnny ya hemos hablado antes. Así que vamos a ir directamente dentro del puti. Vamos a ver a... A... Mis favoritos viejos follando. Que encima, Klaus es un puto guayer. Y se pone a investigar... A... A espiar por la mirilla. Eh, ¿acaso no es eso una tarjeta de miembro del puti? Lo que veo brillando en tu manita... En tu manita, cliente. Pase, pase, por favor. Y bueno, a Eris... Mira cómo se arrastra el Johnny. Qué cabrón. Mmm, así es como les engañé. Mmm... Así que así es como les engañaste. Bueno, bueno, bueno. A Eris un poco ahí en plan... Vámonos. Sí, sí, sí. Y pasa corriendo. El caso es que... Todos los putos babosos de mierda... Hay alrededor de a Eris en plan... Ja, ja, ja. Te vas a quedar sola. Qué hijos de puta. Puh, quiero decir, señor. Ah, por cierto. Dice puh porque es una abejita. Es en plan... Puh, señor. En fin, bueno. Vale, eh... Los viejos follando, si no recuerdo mal... Eran en esta puerta. Habitación de la reina. Parece que esta habitación está ocupada. Y como eres un buhayer, vas a... Bueno, se oyen... De hecho, vamos a ver una... No solo vamos a ver a dos viejos follando, sino que vamos a ver una reunión de ejecutivos de Shinra... Teniendo una reunión o follando. No recuerdo bien. Y eso ha sido... Ese sonido ha sido el mismo que el de Rayo 2. Vale, vamos a hacer un listazo. ¡Guau! ¡Guau! Ah, esta es la reunión... ¿Qué mierda hacéis? Esta es la reunión de Shinra entonces, porque la otra es la viejo follando. Hay una abejita en la cama, no sé si... En coma o algo... Se están... Se están montando una... No recordaba esto tal cual, así, eh. Pero sí, estaban montándose los de Shinra a una... Un puto juego de rol. WTF, no me deja ir a la izquierda. Es la maldición del Satán resucitado. Nuestra amada reina no se despierta. Ha llegado la hora. La hora del bukake. La leyenda ha pasado de generación en generación. Psss, eh... ¿No deberíamos detenerle pronto? Estos son... Murmullo, murmullo. Tenemos una comida con el presidente Shinra. O sea que básicamente se están montando una orgía... De rol... Extrañísima. Y aquí la peña es en plan... El zumbao este, deberíamos callarle ya. ¿Se lo dices tú? No, no se lo puedo decir. Vamos bien. La leyenda ha pasado de generación en generación. Estoy tan asqueado del presidente. La búsqueda de la tierra prometida. Con ojos azules. Y esto es importantísimo para la historia. Poned atención. Siempre es así cada vez que tenemos un viaje de negocios a Midgar. Acaban en el puti. Recordad que este juego lo han hecho japoneses. Y por lo visto son famosos por irse de putas al final de... En fin. Hemos venido a esta Midgar solo para esto. O sea, han venido a esta Midgar solo para ir al puti. Y una espada grande enorme a la espalda. Es que esto es más importante de lo que parece. Pero bueno. Nos conducirá a la tierra prometida. Buah. ¿De qué te quejas? Tú solo tienes que sujetar las luces. Yo tengo que llevar encima esta armadura. Y el pavo este no sé qué mierda está haciendo, pero... O sea, está la ovejita en la cama atada porque tiene las manos a la espalda. El pavo este no sé si se la está zumbando o qué mierda está haciendo. Luego, el friki este de la hostia vestido de rey y contando mierdas. El del armado... O sea, vaya. Y este pajeándose mientras lo ve todo porque está dentro del jacuzzi, de hecho. Bueno, está la peña enfermísima. Ya sé, ya sé, pero es parte del trabajo. Oh, sí, lo ha salido. La mujer del presidente se ha enterado de su pequeño hobby. Bueno, o sea que el presidente sin rata menos putero. De ninguna manera. Es la primera vez que oigo hablar de eso. Oh, parece que ya ha terminado. Vaya, no me digas que... Espera, espera, espera. La mujer... Esto es la primera vez que... Es la primera vez que tengo esta línea de pensamiento, pero... ¿No será el que está vestido de rey el presidente sin rata? Porque me pega un montón. Nunca había caído en esta puta línea de pensamiento, pero... Ha dicho, la mujer de... O sea, son ejecutivos de sin rata. Que han venido aquí solo a venir al puti. Este es el presidente sin... Nunca había pensado de esta forma. Este es el presidente sin rata. Cada vez que juego este puto juego, descubro cosas nuevas. O sea que... Al presidente sin rata le mola el rol... El sex rol con abejitas. Tíos... Haciendo cosas y... Ejecutivos pajeándose en el jacuzzi. En fin. De... Hostia. Vale, no. Entonces sí que lo sabía. Lo único que no lo recordaba. Porque lo dice directamente. Buah, soy gilipollas. Vale, no lo recordaba, no lo recordaba. Pero lo dice directamente. Vaya, señor presidente. Quiero decir su majestad. O sea que este es... Es el puto presidente sin rata. No me acordaba para nada. Y eso que me sé todos los putos píxeles de este juego. Oh, lo siento. Por favor, liberanos de ese antiguo maleficio. Le está dando latigazos a alguien. ¿Quién está dando latigazos? Está enfermísimo el pavo que... No lo recordaba literalmente justo en esta escena. Me cago en la puta. Puh. Quiero decir, señor. Deprisa. No me sé, me da bien hacer de baja. Vale. Aquí están los viejos follando. En esto sí me acuerdo. Habitación de los amantes. Parece que esta habitación está ocupada. Y como venís un bug ayer, vas a escuchar. Vale. No están follando mucho. Ni muy fuerte. Vamos a ver si... Si de verdad están dormidos. ¡Wow! ¿Algo interesante, Club? Creo que era Kaichi. El que estaba por aquí, ¿no? Queda... Vale. Señora mayor medio dormitando. Y señor mayor sentados uno al lado del otro. Gis. Fiu. Bueno. Ah, no. No está Kaichi, pero suena la música de Kaichi. Por eso se me ha pelado. ¿Qué ocurre, abuelo? No paras de suspirar. Creo que sus hijos les había regalado la habitación del puti. Para que hicieran cosillas. ¿Sabes, abuela? ¿Qué, abuela? ¿Estás hablando de esta habitación? Sí. De algo... Fiu. Sabía que nuestro hijo había alquilado esto para nosotros. Pero... Es demasiado bonita para... Ah, claro. Bueno. Con una cama grande y redonda. Cama redonda. Cama de puti. Un baño maravilloso. No consigo sentirme cómoda. No te preocupes. Es un vecindario de clase alta en la gran ciudad. ¿Qué cojones? Si es un puto suburbio en el sector 6. Si continúas quejándote, acabarás metiéndolos en problemas. Bueno, no. De hecho, está la mansión de Don Corneo. Digamos que la parte cara de la ciudad. O sea, ¿no estaban follando? Yo lo recuerdo follando. A los viejos estos. Voy a mirar otra vez. Que soy un puto boller de mierda. Vamos a echar otro vistazo. Wow. Venga, ¿estáis ya dándole al tema? ¿O estoy repitiendo la misma? Ah, espera, 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 espera. Sí que es el triguete de nuevo. Vale. Eh, abuela, ¿cuál es el nombre de la compañía en la que trabaja nuestro... Oh, abuelo. ¿Se te ha olvidado otra vez? Sí, lo que ha dado es para peor. Parece que tiene Alzheimer también. Es Sinra, ¿sabes qué Sinra sea? Es la mayor compañía de la ciudad. De hecho, es la dueña de toda la ciudad. Sí, sí es la compañía más grande. Eso ya es algo. Sí, es algo impresionante. Parece que le va muy bien y además me ha dicho que le han promocionado a jefe de... Departamento. Y el jefe de Departamento... No era Rips. El jefe de Departamento es Rips. O sea que Rips... Esto sí que no lo había pensado. Lo del señor presidente era obvio que se me había olvidado, pero que sí que lo sabía porque lo dicen abiertamente. Pero esto sí que no lo había pensado nunca. El jefe de Departamento es Rips. Rips es Kiteshit. Por eso suena la música de Kiteshit de fondo. Todo tiene sentido, todo está enlazado. Y Rips le ha alquilado una habitación de hotel del Putty a sus padres para que hagan sus cosas interesantes. O quizá no, pero bueno. Oh, gracias a nuestro hijo podemos vivir en una habitación... Vivir. O sea que... Joder, sí que se gasta pasta el Rips en el Putty. Sí, estoy muy agradecida. Rips a Kiteshit. Poo, quiero decir señor, repisa. Se me está olvidando hacer el poo como abejita, pero no sé cómo hace... Vamos a seguir haciendo el guayer a los colegas estos que me intriga un montón. ¿Me estáis dando el tema ya? Bueno, ¿quieres irte a dormir? Joder, está el abuelo... Está el abuelo con ganas, chaval, cabrón. De acuerdo. A dormir. Buenas noches. Sí, buenas noches. Vale, y ahora es cuando les pillo follando. Sé que esto era un nuslock, pero yo qué sé. Ronquido, ronquido. O sea que... Ronquido. No, en serio, venga. Vamos, que... Lo que es raro es que me deje la abejita a espiar a hacer de guayer en las otras habitaciones. Vale, o sea que estos dos no van a follar. O sea, mi puta mente sucia es recordar otra cosa. Vamos a ver si el señor presidente Sinra... Sigue metiéndole latigazos al de la armadura. Y es que vaya música le ponen al juego de rol que se está montando aquí el presidente Sinra, pero bueno. Esto también continúa. Oh no, otra vez no. ¿Cuántas veces pasa esto? A ver, ¿dónde está el rey presidente Sinra? Aquí está. La abejita sigue atada en la cama. El pavo este sigue pajeándose muy raro. O sea, en plan... Cuando os hacéis una paja, ¿hacéis así? Cabe la puta. El único que sí que parece que se lo está zumbando es este que está en el jacuzzi haciendo así. Que bueno, la gente aquí se masturba muy raro, tío. Ni siquiera lo sé, Fiu. Seguro que el rey está enterado de esto. El juego de rol que tiene montado el Sinra con la veje... Bueno, en fin. El viento se ha calmado. Vale, esto ya sí que es... No, esto sí que es igual. Ha llegado ahora. Vale, sí, esto es igual. Creía que había cambiado por el principio del este, pero esto es igual que antes. Así que lo vamos a pasar rápido. Vale, fuera, 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 fuera. Que esto ya lo hemos visto, gente. Venga, tomalo por culo, se te fue. Venga, fin del diálogo. Oh, y aquí... Quiero ver la animación. No hay animación, ¿no? Pero el caso es que le están metiendo el latigazo, es el de la armadura. Bueno, en fin. Está puto enfermo el presidente Sinra. Bueno, vamos a ir a que nos porculicen... Ocho, nueve... Mazados de gimnasio, pero antes creo que me tengo que maquillar. No, voy a maquillarme después. Por si acaso en el jacuzzi se me corre el rímel o algo. Vamos a seguir investigando. Sala... A saber, sala, sala, o algo así. Supongo que podré quedarme con esta, mantente firme. Creo que daba un poco igual con qué habitación te quedaras, pero... En la que te dan por culo muy fuerte... Es la de abajo. Aunque como siempre elijo la de abajo, porque... Digamos que... Me mola que a Club le vaya el rollo. No recuerdo lo que había arriba específicamente. No sé si luego podemos entrar. Sala de grupos. Parece que no está ocupada. Supongo que puedo quedarme con esta. Me quedo con esta habitación. Ok. Muy bien, ahora todo lo que tenemos que hacer es entrar en la habitación. No vas a cambiar de idea ahora, ¿verdad? No, es que me he repitado esto e intentado decirme. Ok. Oh, no te enfades conmigo. No me dejan elegir otra cosa. O sea, no era mi intención. Santo cielo, seguro que este es un tipo violento. Bueno, sí, es un puto mercenario, así que... Bueno, cama redonda. Se llama sala de grupos. Ha cerrado al entrar. Por aquí, por favor. Ha cerrado al entrar. En plan... Bueno, y podéis ver un poco... Os podéis imaginar... Sé que está muy pixelado, pero mirad el atuendo de la abejita. Un poco sugerente, digamos. Y un jacuzzi. Bueno, sala de grupos... En fin. ¿Empezamos? Creo que dado que tú elegiste la habitación, eso significa que te va el rollo. ¿Odias estar solo? Estoy acostumbrado a estar solo o vete al grano. O sea... Voy a dármelas un poco. Yo siempre estoy a solas. Bien, bien. Jesús, que intempestivo. O sea, me acaba de llamar Soso o... Me cago en la puta. Vamos, todo el mundo está esperando. ¿Todos? Aquí están. Muy bien. Todo el mundo. Uno, dos, uno, dos. Bueno, son los flipados de gimnasio. Nos van a violar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Mazados de gimnasio. Uno, dos, uno, dos. Y con bigotazo todos los demás. Muki. Se me había olvidado que se llamaba Muki el cabrón. ¿Qué pasa? Sonrisa, sonrisa. Cejas, cejas, codo, codo. Señor, ¿qué hago? Yo me largo de aquí. Esto puede ser peligroso. Vamos a poner que esto puede ser peligroso. Porque creo que tenemos que dejar que nos den por detrás para conseguir el tanga. Tengo la sensación de que voy a estar enfrentando continuamente a una crisis durante toda mi vida. Empujo en suspiro. No estás tan desconcertado. Aflújate. Sí, quieres que relaje... Quieres que relaje el ano, ¿no? Cabrón. Empujo en suspiro. Vamos a librarnos de todo ese sudor y suciedad. Si te gusta, cabrón. Desnuda la clave. Encanto. Eres de los que les gusta intimar, ¿eh? Se está poniendo juguetón el Muki. Cielos. Jadeo. En plan, ¿cómo sería? Cielos. Wow, mira eso. Le mola a Cloud. Se está poniendo palote el Muki. Se meten todos en un puto jacuzzi que no cabe... Bueno, creo que luego decía... Ah, me duele. ¿Te gusta el baño, guapo? Te calma un poco el corazón, ¿eh? ¿Qué tal va, muchacho? Te hace sentirte bien, ¿no? ¿Le gusta o le duele? ¿Le gusta o le duele? Es su primera vez haciendo un anal. Vamos a decir que le duele. Porque el Muki no parece tampoco muy... No parece muy... O sea... El ambiente está demasiado cargado. Te acostumbrarás. Intenta contar hasta 10. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? O sea... 21. 21. Le saco 6 años a Cloud. ¿Tienes menos de la mitad de mi edad? O sea, nos está violando un musculado de gimnasio de 42 años. ¿Tienes menos de la mitad de mi edad? Estoy celoso. ¿Qué tal va? ¿Quieres unirte a mi grupo de chicos jóvenes? ¿Le ha acabado gustando y se lo piensa o no le interesa? Vamos a salvaguardar un poco el honor de Cloud porque le estaba doliendo. No me interesa. ¿7? ¿6? Se está acostumbrando todavía a la polla que tiene metida por detrás. Ha dicho cuenta hasta 10. Quizá en otra vida. Si así te sientes muy... Oh. Se me había olvidado que lo que estoy haciendo es un evento. Le tenía que haber contestado bien. Mierda. Tenemos un viaje planeado en una cabina fuera del país. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ya van 10. Me largo. ¿Por qué no te quedas por aquí y juegas un poco? Qué cabrón el Mookie. Papi se encuentra tan solo. Joder. Cabrón. Me parece que le he tenido que haber contestado que me va el rollo y tal para que me dé el tanga bueno. De todas formas, creo que podía fallar en algún ítem. Si hay que fallar en alguno, supongo que podría ser este. Chico, esto es importante para mí. Toma un recuerdo del tiempo que hemos bajado juntos. Bragas bikini recibido. Quiero tener un pequeño recuerdo de su tiempo juntos con todo. Espero que volvamos a vernos. Sí, ahora me paso por el gimnasio. Que necesito una peluca. Esto es algo de ropa interior. ¿Tengo que ponerme esto? O sea... Bien, supongo que si es para salvar a Tiffa no hay ninguna otra manera. Pero... Se supone que antes de que el Don Corneo llegue a desnudarte tanto... Mmm... Vas a haber conseguido lo que buscabas. No necesitas ponerte las bragas bikini usadas del pavo del gimnasio. Lo llamamos bragas bikini porque se llama elemento clave bragas bikini. Pero vamos, es un puto tanga. Entonces, Claude se lo pone porque le va el rollo. Bueno, la abejita ha salido corriendo por aquí. Vamos a ver si me deja espiar aquí. No, parece que ya no. Vale, y aquí que había... Ah, necesitamos que nos maquillen. Así que voy a pedirle a alguna abejita que me ponga maquillaje del bueno. Voy a investigar por aquí un poco... No parecía... No recuerdo que hubiera nada. Si tuviera que vestirme como una mujer, entonces tendría que prepararme cuidadosamente. Me parece que puedo maquillar aquí. Que se ponga maquillaje. Te voy a pedir, por favor, ¿puedes maquillarme a mí también? Oh, oh. Vale, o sea que ya está todo esto. Y se queda en plan... Oh, en plan ha quedado... Raro. Vale, entonces tenemos el tanga, tenemos el maquillaje, tenemos la tiara, tenemos el traje, tenemos... Nos falta la peluca, solo nos falta la peluca. Y aquí... Hiperacosando... Madre mía. Hiperacosando a Eris todo el puto mundo. El Johnny que se estaba hasta puto arrastrando, que flipas. Señor, casi suelo de cerrar, así que recuerden sus efectos personales. Uh, yo también quiero flores, pero me pongo tan nervioso delante de chicas bonitas. Es normal tomar precauciones. What the fuck. Vale, vamos a hablar con el flipado este que nos ha escupido a la cara. Bueno, no podemos. Eh, close. Y llega el comillas novio y se van todos en plan, eh, no quiero problemas, eh. Y se está partiendo la polla, Eris. He pedido a Eris una cita. Y dijo que no, aunque le pagara un millón de gil. Sus flores costan también 300 gil. Recordad que a nosotros nos las vende por un gil. Y a este pavo le pide 300. Es una buena mujer de negocios. He comprado algunas flores bonitas de Eris. Este pavo es un millonete. Creo que es el Scott, el... No, Scott era el de verde. Este es otro subordinado del Don Corneo, pero no recuerdo el nombre. 500 gil. Joder, le ha cobrado este 500 y encima le ha pagado por varias. Bueno, por lo menos he conseguido su nombre. Espera, Eris, ¿se ha ido? What the fuck? O sea, ¿por qué tarda mucho? No sé. Eh... Es que no lo he visto justo. A Eris, gracias por la flor y un gil. Este como le conoce, igual... Lo guardaré como si fuera un tesoro. Voy a sacarle y guardarla para que me dé buena suerte. Vale, ok. Al final, en vez del puto nuslo, que estoy haciendo toda la puta historia. Pero bueno, que lo follen. Esto me mola bastante. Vale, ahora mismo solo queda la peluca. Y como he dicho, voy a guardar la partida. Porque, como me van a poner seleccionar, cancelar y no sé qué puta mierda de botones. Y estoy jugando con el mando del Xbox. Igual fallo, igual me gana. Y esto lo tengo que hacer bien. Así que... Guardamos la partida. Tenemos todos los ítems menos uno. Y vamos a ir a echarle un pique de sentadillas al Mookie. Este que creo que... No, creo que era el hermano. Aquí en el gimnasio. Y ahora, como he dicho anteriormente, sí que aparece la tía esta aquí. Y eso nos indica que se ha triquiterado el evento para conseguir la peluca. ¿Tú eres el que quiere estar atractivo? Atractivo, ¿eh? Así es. Y hablando de la peluca. Peluca que... O sea, nadie lo ha nombrado en ningún momento. Pero aquí todo el mundo sabe lo que está haciendo Cloud. Y lo que quiere... Bueno, vaya movida. Ya lo entiendo, pero te costó la cara. El gran hermano. La única cosa de que te vuelvas más atractivo es derrotando al gran hermano. Cierto. O sea, me acabáis de violar y ahora encima queréis que... Bueno. Así es que tienes que competir con nosotros. Tienes razón, hagamos flexiones. Como quieras. Te derrotaremos y luego te echaremos de este gimnasio. O sea, me das por culo, me tratas mal y luego me echas de tu gimnasio. Cabrón. ¿El hermano maravilloso? ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo sabías? Siempre ir corriendo por aquí diciendo que era el hermano de este gran hermano de otro que te folle. Olvídalo. Ven aquí, flipado. El tío va andando así en plan... No, este no se ve. En plan... Soy un puto musculado. No, te explicaré las reglas. Desde la posición de... Esto es por lo que he grabado. Desde la posición de cambiar... Pulsa cancelar... Y pulsa OK. Que supongo que OK es la A. Para retroceder a la posición de listo. O sea, tienes que hacer cambiar, cancelar, OK. Cambiar, cancelar, OK. De modo que es cambiar... Sí. ¿Has comprendido? Sí. Quien haga más flexiones en 30 segundos consigue la peluca. Pero ahora me ibas a dejar entrenar. Y así puedo saber los controles. No voy a perder. La peluca de gran hermano es mía. Silencio. No es justo que empieces de inmediato. Así pues... ¿Quieres practicar un poco antes? Sí. Entonces ya empieza a practicar. Vale. Este botón no es. Este botón no es. Este botón no es. Este botón no es. O sea, es L1. Radísimo. L1B. L1BA. 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 Vale, muy fácil. Lo único que el L1 se me queda pillado a veces. Porque el mando está como la mierda. Pero creo que puedo hacerlo a buen ritmo igualmente. Así que al gran hermano este le voy a reventar. Has hecho 11 flexiones. Ahora empecemos con la verdadera... Ya. ¿What the fuck? Si me... Si lo hago demasiado rápido, falla. Necesito full concentración para esta puta mierda. Creo que me he ganado por una. Ahora ya no. Se me queda pillado el L1. El ha hecho 19... Wow, le he ganado por una, tío. Estaba igualadísimo. No lo he recordado tan duro esto, eh. El ha hecho 19 flexiones. YouTube 20 flexiones. Eres un caso. Vale. Soy un hombre de palabra. Aquí tienes. Elemento clave. Peluca rubia recibido. Y recordad. Si es peluca normal, mal. Si es la otra peluca que no recuerdo como se llama, mal. Tiene que ser la peluca rubia la que necesitamos. Gran hermano. Estoy tan furioso, tan, tan furioso. Y ahora le metí una hostia que lo manda a puto volar. Cállate la puta boca, hijo de puta. No te quejes porque hayas perdido. Que te follen. Uy, los puños de acero de gran hermano llegan hasta los huesos. O sea, le ha metido con un puño americano, ¿qué? Prende a controlarte. Vale, y el pavo este ni se ha en moto. O sea que ya tenemos... What the fuck? ¿Puedo utilizar el saco? No. Ya tenemos todos los ítems que necesitamos. La diadema diamante. La peluca rubia. Las bragas bikini. La colonia sexy. Tenemos el maquillaje puesto en la cara. Había algún objeto más que se me está olvidando. Así que vamos a puto guardar por si acaso la he puto liado. Sé que estoy grabando demasiado, pero bueno, que lo follen. Vale, juego uno. Y otro save diferente, aunque lo voy a petar... Siempre en todos los putos RPGs lo peto de saves. Pero bueno, vamos a ir ya directamente a ver si el Don Corneo quiere meternos... Bueno, quiere elegirnos como su nueva novia. Que por lo visto llama a tres chicas cada día y elige a una. O sea que las novias no le duran mucho. O lo de novia es como por llamarlo de forma bonita. De alguna forma. Una amiga, eh. Ah, no, espera. Que me tengo que vestir, tú. Que voy en plan, tío. O sea, ahora mismo Cloth está maquillado. Hay que recordarlo. O sea que... Voy con Cloth con ropa de hombre y maquillado de mujer. En fin. Vale, vamos a ir a la tienda de moda. Que tenemos que ponernos el modelito y acicabarnos ahí un poco y tal. Y bueno, parece que se van a... Parece que estáis todos dispuestos. Pruébatelo y veamos como te sienta. Parece que sí, pruébatelo para ver la talla. Sí, para ver la talla, claro. Bueno. De hecho, como estoy metiéndome cuatro o veinticinco putos litros de agua. Tengo que ir un momentito al baño. Así que vamos a hacerlo de Don Corneo después de que vaya en cero coma al baño. Así que no torno a nada, gente. ¡Gracias!